Bueno amigos, se ha causado un gran revuelo el hecho de que ahora van tras Norman Quijano Pero las reacciones no se van a hacer esperar En este momento vamos a ver todos los comentarios que está diciendo la gente Pero cabe cuestionarnos realmente Le vamos a creer a Raúl Melara no hacer un fiasco Como fue la última vez que llevaron a los señores estos Los que estaban vinculados a los saqueos de China-Taiwán Estos señores del nuevo partido el hijo de Arenita 3.0 El partido que se llama Nuestro Tiempo de Robar Bueno, los fundadores estos son los mismos mañosos Que se quedaron con la donación de China-Taiwán Entonces estos señores se les anunció un antejuicio Que les llevó a juicio y al final quedaron libres Ahora, hay que recordar que no hay ni una persona de peso Que haya caído en la administración de Raúl Melara Que ya lleva un año Aparte de eso, faltan solamente tres o cuatro días Para la manifestación Pero vamos a ver realmente qué es lo que dicen Qué es lo que hace la gente Le creemos o no le creemos Escuchemos, aquí le voy a poner a usted El video para que pueda escucharlo Vamos a verlo Dura unos segundos y se lo voy a poner ahorita Las pandillas son un cáncer Se lo voy a poner acá A el señor Él empieza el video El mensaje fiscal general FGR Contra las pandillas Entonces Aquí empieza todo Y vamos a escuchar las reacciones José Youtuber Que no se le olvide el alcalde de Mason Y Valencia, etc Lo mismo iba a decir Chepe, un saludo para vos Más de donde estés Gracias licenciado Melara Mire que dan ganas de llorar estas cosas Es que no se vale Licenciado Que Norman y Neto Y otros salgan tan descaradamente En los videos Y pretenden que Pretenden que son inmunes a la justicia Y leyes de mi país Peor traición que ellos No hay Esperemos que no sea un simple show Como siempre Melara Nos vamos en la fiscalía Dentro de poco Señor presidente Después de esto El país va a cambiar Las ratas caerán Y otras huirán Pero al menos dejarán de interrumpir Con el cambio del país El Neto Menso Por favor Que que Y Neto Menso También Que no se vayan del país O es un show Gracias Es lo correcto Esperemos los diputados Sean responsables Y cumplan Y sabemos Lo nefastos Que estos son Por eso Era necesario Que se vean Así mismo Diputado Fiscal General Y bueno Ahí sigue Todo lo demás Tiene que pagar con cárcel Todo el sufrimiento Que causó a familias pobres Y solo por ambición Al poder Estas son parte De los comentarios Que la gente Está dejando Que no se les olvide Los otros Acusados Señor fiscal El diputado Como dice Ser inocente Sería lógico Que renuncie Voluntariamente A su fuero El pueblo Te lo manda No brindes Privilegios Ni exonerés De algunos cargos Que simplemente Aplica La justicia De vida Comienza lo bueno Y ojalá No sea solo Un espumazo Excelente Señor Así tiene que ser Estaremos vigilando Todos los movimientos De ellos Ellos financiaron Las pandillas Por lo tanto Tienen que ser Castigados Ellos Y bueno Aquí está El El video Que prácticamente Ahora si Está causando Revuelo Como ya lo dije Y vamos a escucharlo Una vez más Porque Lo que dice Raúl Melara Tenemos que grabarlo En la mente Y empezarle a dar Seguimiento Y el 31 de enero Más que nunca Tenemos que salir Escuchemos Las pandillas Son un cáncer Que se ha enquistado En diferentes sectores De la sociedad Sacabreja Hace años Salieron a la luz Varios videos Que evidenciaban La relación De grupos terroristas Con diferentes sectores Políticos Del país Como defensor De todos Los salvadoreños Anuncio Que después De una investigación Seria Rigurosa Y objetiva He ordenado Que este día A las 3 de la tarde Se presente La solicitud De antejuicio En contra Del diputado Norman Quijano El llamado A los diputados De la asamblea Legislativa Es para que Este proceso Sea llevado De manera objetiva Legal Y transparente Trabajemos unidos Para construir Una verdadera paz En el país Las pandillas Son Bueno Ahí es parte De lo que Ha dicho Raúl Melara Pero Pero Hay una de las cosas Que a mí me llama Muchísimo La atención No sé a ustedes Pero una de las cosas Es que La gente Aquí Hay alguien Que le están pidiendo Y la gente Se lo está diciendo Y le está diciendo Y Ernesto Mason ¿Qué onda ahí? ¿Por qué no se procesa A Ernesto Mason? En los mensajes Ustedes mismos Acaban de ver Cómo la gente Le dice ¿Y Ernesto Mason? ¿Qué? ¿Por qué no está ahí? Son preguntas Que ya están Empezando a surgir Y bueno Más que todo La gente También parte De los comentarios Que le dice Espero que esto No sea un show Espero que esto No solamente Sea algo mediático Sino que caigan Porque no nos vamos A quedar Con el recuerdo Que se le quitó El fuero A Norman Quijano Nos vamos a quedar Con el recuerdo Y la memoria Que Se le quitó El fuero Y fue a parar A la cárcel A ese malnacido De Norman Quijano La gente Le está pidiendo A Raúl Melara Que caiga Mason También No solamente él Así que Vamos a tener Todas las reacciones Respecto a esto Muchas gracias Por todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!